El arte es un tesoro invaluable que me ha dado la vida, pues para poder crear he tenido que entender la importancia de observar todo aquello que me rodea. Sentirme libre, apreciar lo que puede generar mi respirar. Los momentos, los recuerdos. La belleza y la nostalgia. Todo aquello que a final de cuentas nos hace sentir humanos. Incluso al dolor. Quiero compartir esos colores que perciben mis ojos. Lo que siente mi cuerpo. Y todo. Todo lo que llevo adentro. La libertad la merecemos todos. Seamos grandes o pequeños. Con solo abrir nuestros ojos y el alma, estamos listos para crear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!